Eso que estás diciendo es completamente falso. Casi como una muletilla es la frase más utilizada por José Bretón para negar que él asesinase a sus hijos y él como. Así, por ejemplo, dice que el psiquiatra le recetó los tranquilizantes con los que supuestamente los mató porque tenía la manía de lavarse las manos. ¿Usted qué ha hecho con esas pastillas, señor Bretón? La tiré. Una contradicción con sus declaraciones durante la investigación que dijo que nunca tiró las pastillas. También ha admitido que compró muchos litros de gasoil, pero no para avivar la hoguera a horno crematorio, sino para su coche porque consume mucho. ¿Y no es más fácil un surtidor normal de gasolina como hace todo el mundo echarle gasolina? Bueno, es que ahí cada vez que repuesto ahorro cerca de 8 euros. Es más, ha negado que ese día 8 de octubre hiciese una gran hoguera, pero sí que vio una gran columna de humo que corroboró el Infoca. Era de otra finca, ha dicho. Ha asegurado que siempre trató de recuperar a Ruth, aunque el 8 de octubre llamara a una antigua relación. ¿Cómo es compatible que por la mañana le escriba a su mujer una carta deseando volver y por la tarde intente o busque a llamar a una antigua novia? Pero es que en eso invierto muy poco tiempo, están jugando. Si la cuestión no es el tiempo que invierte, si la cuestión es cómo hace compatible una cosa con la otra. Se puede compatibilizar. Y sobre todo se ha presentado en todo momento como un padre cariñoso. Mi hijo, cuando sale de la guardería, viene corriendo a mis brazos. Y un niño que teme a su padre, no viene corriendo. Y mi niña, cuando pide agua por las noches, dice, papá, agua. Sus hijos mantiene, se perdieron y es el primero que quieren que aparezcan.